Hola gente amantes de lo retro, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo conectar una super nintendo una SNES a nuestro reproductor VHS y esto para qué vale pues para poder grabar nuestras partidas de la super nintendo en formato VHS digamos que estos son los primeros vídeos de gameplay que se crearon grabaremos nuestras partidas en un VHS más retro imposible así que vamos a empezar para esto necesitamos un reproductor VHS una super nintendo un mando un juego cualquiera y voy a usar el Donkey Kong Country 2 el cable AV de super nintendo nintendo 64 gamecube y muchas consolas nintendo un adaptador de AV de cable de audio y vídeo y un cable SCART como éste lo que tenemos que hacer es conectar el cable SCART de la televisión al vídeo y en nuestro conector de nuestro adaptador para audio vídeo conectamos los cables del cable AV de la super nintendo cada uno en su color y éste lo conectamos al otro puerto del vídeo así ahora este extremo en el cable AV de la super nintendo lo ponemos aquí en esta ranura de la consola así genial ahí ponemos la fuente de alimentación a la vídeo consola y la conectamos a la corriente ahora conectamos el mando y metemos el cartoon ya solo nos queda darle a encender la consola y y voilà aquí tenemos vamos a coger el mando aquí tenemos la super nintendo conectada al VHS así tan fácil bueno pues con esto ya podemos grabar las partidas de la super nintendo en un vídeo VHS y eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y que me dejéis un like y que os animéis a grabar vuestras partidas de vuestra consola super nintendo mi consola favorita en vuestro vídeo VHS para compartirlo con otra gente que tenga también vídeos VHS reproductores VHS un saludo hasta el próximo vídeo 1 6 7 10 10 9